Hola si soy yo Kuture no puede narrar este vídeo porque lo secuestro una criatura de otro universo así que yo les narraré lo que el dejo aquí escrito sobre el canal de youtube Dr.Nouere un canal de animación donde vemos distintas criaturas de otro mundo así que iniciemos a ver si descubrimos dónde está Kuture este es el primer vídeo donde vemos una criatura extraña haciendo ruidos raros mientras golpea la pantalla hasta que se acaba el vídeo la descripción sólo dice trape do vamos a ver otro a ver qué más hay el siguiente vídeo nos muestra un comercial un poco extraño getting dark outside you are getting ready for a bed grabbing a cold glass of water and now you are turning off all the lights in the house do you feel that or maybe that that sinking feeling that something is following you as soon as you turn off the lights well worry not justo aquí aparece una criatura extraña la cual dice no hay nadie siguiéndote cuando apagas la luz de la nada el comercial se ugea y se acaba hasta ahora no entiendo nada el siguiente es una secuela del primer vídeo donde vemos a alguien grabando su tele porque apareció una criatura la misma del primer vídeo pero de la nada pasa esto el protagonista se esconde pero bueno vean esto de la nada aparece una imagen muy extraña con risas enlatadas que dice el cuerpo pareció intacto extraño veamos otro este vídeo es un poco largo pero hablaré de las cosas importantes todo inicia mostrándonos un tutorial de cómo salvarte de las criaturas extrañas aunque cambiamos de escena donde nos cuentan que había una serie la cual fue cancelada porque el narrador murió después de eso nos cuentan que el programa volvió de la nada era como un episodio cualquiera hasta que pasó esto es con saludo antes de leer Después de esto varias personas sufrieron muchos síntomas extraños, nos siguen contando otra historia en la cual toman una foto donde aparece esto. De la nada esa cosa se acerca y nos empieza a hablar, vuelve a aparecer un texto que dice que no estamos seguros después de ver este vídeo. Espera que... El siguiente vídeo es un poco crudo si lees entre líneas pero del resto no parece cercano no parte del argumento principal pero aún así lo voy a decir con un comentario que lo explica bien. Teoría una madre o un padre dejó a su bebé en el baño y ya sea por negligencia o por deseo de deshacerse del niño, lo dejaron ahogarse y ahora el fantasma del bebé los persigue. Este es como tal el final pues el siguiente vídeo son solo dibujos del creador y ya, en este vídeo vemos a otra de esas criaturas extrañas nos habla sobre una oficina del Dr. Tornower la cual trata de mostrarnos varias especies de criaturas, así que nos las empieza a explicar iniciando con los Fleshbets que son monstruos con forma de cama a los cuales se camuflan si esa cama en la que estás acostado es uno o no quien sabe también nos cuentan que una persona había muerto por una de esas cosas, la siguiente es Adles Macrocosmista es una dimensión donde hay pocos humanos los cuales llegaron aquí por errores en la realidad además todo mundo olvida la existencia de las personas que caen aquí pero lo más importante son unos cadáveres sin cabeza los cuales si los tocas te quitan tu cabeza y la usan para irse a nuestro mundo además estas cosas no se mueven pero si respiran las siguiente criaturas de las que habla el vídeo son los Obelisks of Enligetement unas criaturas muy inteligentes las cuales hablan con los humanos pero si estas cosas le dan mucha información a un humano su cabeza explota además estas cosas se comen nuestro cuerpo ya muerto y el último es un tal Philbus una criatura que te invita a una secta de adorar las sillas a tal punto de comerte una silla si eres parte de esta secta y bueno vuelve a aparecer la criatura del inicio la cual nos dice que cerremos los ojos y aparece esto y aparece la misma criatura la cual se despide y acaba este vídeo bueno ya dije este es el último vídeo pero creo que se entendió que esto es un mundo alterno donde hay todo tipo de criaturas de otros mundos cruzando a nuestra realidad este vídeo que acabamos de ver no era para humanos sino para estas criaturas pues hacen chistes como si esto fuera algo para todos y basándonos en esto podemos decir que todas estas cosas toman esto como algo normal algo de todos los días los humanos son como animales en nuestro mundo pero tocar a esperar vídeos para seguir esta historia solo re solo revisen su colchón a mira aquí esta couture donde estabas la cosa que me secuestro me intento sacar los rillones pero se dio cuenta de que soy una semilla así que me tiro por la ventana y bueno aquí estoy a bueno ya narre tu vídeo espero no te importe te toca editarlo espera que bueno ni modo me toca chambea si por siento despide el vídeo ahog bueno espero que les haya gustado este vídeo yo soy couture un beso y adiós